El gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, afirmó que es hombre de palabra y cumplirá lo que comprometió a los tabasqueños durante su campaña electoral, pero lo hará con acciones responsables que no vayan en detrimento de las finanzas estatales, por lo que la derogación del impuesto estatal vehicular será sometida a un análisis exhaustivo. De ninguna manera voy a deshonrar mi palabra, pero tengo que ver en qué momento lo hago y en qué circunstancias, puesto que uno de los criterios del gobierno federal para asignar participaciones fiscales depende de la recaudación propia, manifestó el mandatario electo al aclarar que en este momento Tabasco no está para improvisaciones. Arturo Núñez Jiménez señaló que ante todo será muy responsable con los tabasqueños, por lo que para tomar una decisión, primero deberá conocer el monto de la deuda pública de la entidad, su estructura y los plazos a los que está contratada, pues de lo contrario le podría costar al Estado. Arturo Núñez Jiménez, indicó que en campaña, especialistas en el tema le dieron información del monto aproximado de la recaudación estatal proveniente por el pago de tenencia de vehículos, pero no se le hizo referencia en cuánto impactaba eso a las participaciones fiscales, por lo cual sería irresponsable tomar una decisión sin conocer a ciencia cierta esa situación. No estoy como gobernador para cuidar mi figura personal, sino para responderle bien a la gente, aseveró luego de catalogar como oportunista la iniciativa presentada por los diputados del PRI para que solamente los autos con valor superior a los 300 mil pesos sean susceptibles de ser grabados con el impuesto estatal vehicular, han tenido seis años para hacerlo, por lo que el hecho de haberlo propuesto un día después de mi declaración, y tomando mi decisión de ponderar el tema como el anuncio de que no cumpliré mi palabra, es actuar oportunistamente. Pero se equivocan, porque Arturo Núñez cumplirá, lo que comprometió, pero de manera responsable, enfatizó el gobernador electo.